Tengo un invitado hoy día, muchachos, es parte de la casa. Viene quemado mal, mal, viene atravesadísimo. Estaba conversando con él hace poquito y le dije, oye, estaba viendo los shorts de tu entrevista y le dije, me gustaron muchas declaraciones muy buenas. Y me dice, no sabes lo que fue. Maletera, tipo encerrona, me preguntaban una cosa, yo quería responder, pero me decía no, después, bueno, hablamos, no hablamos, sí, pero ahora no, lo dejaba medio colgado. Pero hoy viene a ser los descargos, muchachos. Yo creo que es Trending Topics. Han salido muchas cuñas, muchos shorts de él, así que vienen, muchachos. Hoy se viene el ciclón acá, el que estamos esperando hace días, que todavía no llega, el ciclón va a tocar acá sin filtro. Así que prepárense, muchachos. Bueno, las municipales se pusieron calientes. ¿Vieron que se filtró un chat de desbordes? Parece que poniendo una fiscal, una jueza. Aldo Duque haciendo fiesta. Irás y Haller también. Y fíjense que a pesar de esa movida que está sucediendo en Santiago Puente Alto, tengo entendido que un senador está llamando a no votar en las primarias. Un senador llamando a no votar, porque parece que su sobrino va por fuera. Y Max Luxit, que ya confirmó que va como alcalde, y parece que estaría pidiendo, pasando el sombrero. Ya, señoras y señores, arranco presentando a los que me acompañan esta noche. Es la rompecorazones del chat, muchachos. La aman. No, no, los ojitos ya le encandila a todo el mundo. Rocío Cantuarias, ¿cómo estás, Rocío? Hola, Gonzalo. Feliz de estar acá. Quiero comentar, quiero partir comentando una buena noticia. Estoy contenta porque ayer se rechazó la modificación a la ley Samudio. Ajá. Una norma que se rechazó en la Cámara de Diputados, por suerte, y que lo que, en mi opinión, hace es pulverizar la igualdad ante la ley. Es decir que, a pesar de nuestras diferencias, nos traten a todos del mismo modo. Y no solamente esta ley contenía la igualdad sustantiva como principio, es decir, fomentando una igualdad de resultados, sino que, además, creaba algunas sanciones, órganos públicos, por supuesto, el Comité de la Igualdad, le daba más atribución a la Subsecretaría de Derechos Humanos, inventaba sanciones a beneficio fiscal, elevaba las multas, reeducación, y una serie de materias que hacían que los grupos históricamente excluidos tuvieran un estatus de privilegio inaceptable en una democracia, inaceptable en quienes creemos en la igualdad ante la ley. Así que, estoy contenta. Sin embargo, esta norma pasa a comisión mixta, así que todos atentos a seguir presionando a sus representantes en el Parlamento para que no vea la luz. Y, por último, Gonzalo, permíteme felicitar a FNM por la labor que hicieron al recolectar firma y al poner este tema y hacer presión desde la opinión pública al Parlamento. Yo creo que en algo puede haber influido, así que gracias por eso. A propósito de las fundaciones, Rocío, la Tere que hemos tratado de traer a Tere Marino, ¿nos puede ayudar a traerla o no? ¿Yo? Sí. Podría hacer la gestión un poquito, así. Vamos a ver. Podría hacerle un WhatsApp, vamos, Tere, venía sin fin, todo lo que sí. Ya. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. No lo he visto ir a visitar. No lo he visto ir a visitar, pero metió tuit, no falla. Señoras y señores, junto a nosotros, acelerante puro. Y le dejo la pregunta hecha al tiro. ¿Va a ir o no a ver a Daniel Javier? Da un noto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gonzalo, buenas noches. Yo estoy bien. Y, bueno, quiero ir directo al verano, ya que me bandejaste el truco. Aquí hay que ser categórico. Para mí, y bueno, para nuestra organización, la prisión preventiva contra Daniel Javier es aberrante. No solamente es aberrante, sino que hay que enfrentarla y hay que movilizarse exigiendo la libertad de Daniel Javier. Yo tengo grandes diferencias políticas, ideológicas, estratégicas con el Partido Comunista, pero esto es un antecedente grave que puede ser utilizado en contra de otros dirigentes sociales, sindicales o políticos. Una persecución, dice usted. Y es un caso político. Mira, existe un dicho que dice, valga la redundancia, que la mejor defensa son los hechos y es el derecho. Entonces, por eso ha llamado tanto la atención que tanto los abogados querellantes del CDE, la fiscalía y la jueza que le dio preventiva a Javier, hayan tenido que señalar y reiterar en la formalización que no se trata de un juicio político y que no tiene que ver con la ideología de Daniel Javier. Yo en esta locución no me voy a detener en que los abogados querellantes, parte de ellos, están vinculados a Hermosilla. No me voy a detener en que los testigos estrella de la fiscalía... Los abogados querellantes de Daniel Javier están vinculados a Hermosilla. Contra, contra Daniel Javier. Y tampoco que los testigos estrella de la fiscalía sean personajes que hayan estado condenados por estafa, cohechos o miembros de una empresa corrupta y fraudulenta. Yo quiero detenerme en un punto que hemos visto como durante estos días, hemos visto personajes que hablan en nombre de la libertad, que dicen defender la libertad, especialmente que vienen de la derecha. ¿Cómo quieren? Y celebran, después podemos profundizar en eso, celebran que se encierra una persona sin tener condena, celebran que se encierra una persona sin derecho a legítima defensa ni a juicio justo. Es chocante, yo les invito a revisar los videos de la lectura de la cautelar, es chocante porque se basa en un supuesto de que Javier debería haber estado enterado de hechos que cometieron otras personas. Además, no presentan más pruebas, o sus principales pruebas, que los testimonios de funcionarios que son parte de una empresa corrupta y fotos que no han sido periciadas. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de, para fundamentar la prisión preventiva, la gravedad de los delitos de imputados y sueños de condena, eso también es preocupante, porque entonces se le da facultad a la fiscalía para, al aumentar imputaciones, a dar mayores tipos penales o mayores condenas posibles, facilitar el envío de gente a la prisión preventiva por parte del persecutor. O el tema del peligro de reiteración, que se ha dicho largamente también en las redes sociales, por ejemplo, por qué no se formalizó los tres años previos que duró la investigación, por qué dejaron que fuese alcalde si era tan riesgoso que estuviese en esa posición, y qué podía hacer ahora si le quedan cuatro meses y con toda la prensa del país sobre él, qué podía hacer. Pero entonces, ojo, Torrealba tuvo ocho meses. Entonces, si yo no estoy comparando en este momento, después podemos entrar a comparar porque eso también es aberrante. Entonces, lo que pasó acá es que en base a presunciones se determinó la prisión preventiva, en el fondo se utiliza la prisión preventiva como una herramienta de escarmiento público, y esto es profundamente político. Y yo aquí quiero hablarle a los militantes del Partido Comunista, porque yo me pregunto, ¿el PC se va a quedar de brazos cruzados? ¿Van a seguir confiando en la justicia de Mario Desbordes, en la justicia de Luis Hermosilla? Y le pregunto particularmente a los militantes de base del Partido Comunista, ¿se van a quedar contentos solamente con las tibias declaraciones de los dirigentes de su partido? ¿El Partido Comunista va a seguir arrodillado entonces ante la institucionalidad y ante la justicia que hoy encarcela de manera escandalosa a uno de sus dirigentes? ¿Y qué tienen que hacer? Yo ya lo dije en un primer momento y lo señalé. Aquí hay que movilizarse, tiene que convocarse a acciones. No puede ser que organizaciones, incluso sindicales como la CUT, se dediquen solamente a dar declaraciones diciendo que confían en la justicia. En esta justicia, la que Hermosilla hace gestiones y lobby para meter a jueces en los tribunales. ¿Esta justicia, la que Mario Desbordes también mete sus manos? ¿A esta justicia van a confiar? La confianza tiene que estar depositada en que es necesario movilizar amplia y democráticamente un movimiento en contra de esta operación política, en contra de este caso de persecución política y exigiendo evidentemente el poner fin a esta prisión preventiva y la libertad de Daniel Javier. Da uno, Totoro, ¿usted lo piensa ir a ver o no? No, o sea, nuestra defensa es política. Yo tengo diferencias políticas con Daniel Javier muy profundas, pero aquí hacemos una defensa política y el llamado es a todos los sectores que se dicen realmente democráticos y que están realmente alertas y preocupados por una situación que es aberrante, insisto en ese punto, de una prisión preventiva que es escandalosa. Aquí hay que articularse, hay que coordinarse y hay que movilizarse para hacerle frente a esta justicia. Ahí está. Da uno, Totoro, junto a nosotros absolutamente en vivo y en directo. Señoras y señores, junto a nosotros no sé cómo viene hoy, destacado abogado, de demócrata, la bomba humana, Gabriel Alenparte. ¿Cómo está Alenparte? Bien. La verdad, los saludo a todos, los saludo a su casa, muchas gracias. La pregunta de Da uno es tremenda, ¿no? Yo me pregunto, ¿el PC se va a quedar de rodillas ante la institucionalidad y la justicia? La dejo ahí nomás, porque creo que es de los más serios que he escuchado en este programa frente a la institucionalidad y la justicia en un Estado de Derecho Democrático. Yo vengo contento hoy día por una cosa y preocupado por otra. Vengo contento porque creo que hoy día la justicia demostró que aún funciona. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones de la Serena revocó la libertad a cinco sujetos que eran miembros del Tren de Aragua. Había una resolución del juzgado de garantía a los vilos, de la jueza Daniela Pinto Cortés, que los había dejado en libertad, los había dejado con arresto domiciliario, pero a gente muy peligrosa, que se había pagado 25 millones de pesos en fianzas, cinco millones por cada uno. Y afortunadamente la Corte de Apelaciones de la Serena hizo lo suyo, escuchó al Ministerio Público, viene el Ministerio Público al hacer su pega y en ese sentido creo que es una buena noticia. Segundo, me gustaría decirle a algunos que mucha guitarrita, mucho llanto. Yo cuento que cuando la justicia habla, habla así de simple, pare la guitarra, pare en todo eso. ¿Se refiere a lo de ayer? A lo de ayer, tanto llanto, es parte de un procedimiento normal en la justicia chilena, en la institucionalidad. Por lo tanto, cuando se persigue a los propios, no es que persecución política, law fair, como dicen los ciúticos hoy en día. Pero cuando se persigue al del frente, ah no, por supuesto, métanlo preso, hagan lo que quieran. Entonces, de verdad, yo ahí tengo un tema. También vengo contento, fíjese. Ah, vienes contento. Vengo contento porque hoy día la Cámara de Diputados, eso sí, después de la hora de votación. ¿El pajarete? Sí, hoy día le dedicó harto rato a un homenaje a Manuel Pellegrini. Que Manuel Pellegrini está donde yo sé, no está muerto, es un buen entrenador, le renovaron en el Betis. ¿Cuál es el fundamento? Por lo tanto, no sé cuál habrá sido el fundamento para homenajear a Manuel Pellegrini. ¿Y quién es de esta iniciativa? ¿Quién es de los destacados parlamentarios? Fíjese que no pude encontrar quién era el de la iniciativa. Evópolis, me dicen que Evópolis. Evópolis, mira, si aquí los días nacionales del hip hop, del ganado vino, no sé, cualquier cosa, yo ya se los leí ayer, son de todos, así que no... Bueno, y lo que me tiene muy preocupado, y no puedo dejar de decirlo, yo creo que lo vamos a hablar en el programa, eso son las declaraciones del fiscal nacional de Venezuela, que es un adicto al régimen de Maduro. No me spoile mucho, porque vamos a ir con eso. Delirante, desopilante, decir que este crimen habría sido cometido y habría sido un crimen de bandera enemiga, de falsa bandera, y en ese sentido creo que lo que ha dicho respecto del crimen de Richard Ojea nos da nuevamente la razón de que Richard Ojea fue asesinado por el gobierno de Maduro, y por lo tanto, que celebro también las palabras del subsecretario Monsalve, pese a que él fue el que inició el traslado de información con Venezuela, no sabemos qué efecto estuvo eso en la muerte de Richard Ojea, y que efectivamente, y lo dijo muy bien el fiscal nacional hoy día en la tarde, Ángel Valencia, los prófugos del asesinato, hay una sola persona detenida en Chile, y los prófugos, dos prófugos, se han identificado como personas que se encuentran en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y que son los principales sospechosos del crimen de este teniente. Por lo tanto, este tema creo que es muy preocupante, y creo que Chile, tenemos que tomar todos una decisión en unidad, pero creo que llegó la hora de empezar a evaluar seriamente las relaciones con Venezuela. Ahí está, Gabriel Alenparte junto a nosotros, tengo un compañero nuevo muchachos, así que quiero que me ayuden hoy, es abogado, director de la revista De Frente, junto a nosotros, estuvo ayer, vi la transmisión de él, estuvo afuera de Capitán Llávar, junto a nosotros, Nicolás Romero. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quería aprovechar de decir algunas cositas a la Cámara 1. Sí, bueno, primero, comentar, yo soy editor de un medio digital que se llama Revista De Frente, un medio de izquierda, lo invito a visitarlos, www.revistadefrente.cl, y quería comentar brevemente un par de cositas, porque yo creo que, si bien el tema Jaue seguramente va a atravesar todo este debate, hay varias cosas relevantes que ocurrieron. Muy brevemente, primero, hablar de este supuesto fiscal narco, Jorge Mena, un fiscal que estaría acusado actualmente de estar vinculado a bandas de narcotráfico, ¿verdad? Fiscal narco, dice usted. Claro, yo lo pongo ahí entre comillas, porque esto está en proceso de investigación. Comentar de que el mismo fiscal, lo comentaba la diputada Ana María Gasmuri, fue el persecutor de Nicolás Bustamante, un profesor de educación física, al que, por tener tres plantas de marihuana en su casa, lo tuvieron 28 días en prisión preventiva, y este fiscal, Jorge Mena, lo percibió brutalmente, quería meterlo cinco años preso, al final eso no ocurrió, y resulta que el mismo fiscal ahora lo están investigando por supuestos vínculos con el narcotráfico. Creo que ahí hay un tema bien importante que nos lleva a replantearnos la política de droga en el país, eso es lo primero que quería comentar. Lo segundo también, muy brevemente, para llegar también al tema Jaue, Juan Poblete, este ministro de corte, que se reveló a partir de la investigación de CIPER, los vínculos con Mario Desbordes para promover la designación en la Corte Suprema de María Teresa Leterier. Posteriormente, supimos que María Teresa Leterier vota a favor de revocar la prisión preventiva de Juan Poblete, y Juan Poblete, para que ustedes lo sepan, es un ministro de corte que estaba vinculado en la operación topógrafo, porque fue una operación de escucha, al final escucha ilegal, en contra de cinco periodistas. ¿Por qué quería comentar este caso? Y tiene que ver con lo del caso Jaue. A diferencia de Daniel Jaue, que no tiene influencia en la alta esfera de la corte, que es donde se toman las decisiones, Juan Poblete sí tenía incidencia. Si al final, ¿por qué? Yo quiero plantearlo de esta manera bien responsable, porque me llegó información, y creo que estos son rumores, más que rumores, algo que corre ahí a nivel de los fiscales. Todos los fiscales saben de que al final estos casos, y en particular el caso de Katy Barriga, terminó en arresto domiciliario, y después terminó, le dijeron, oye, por favor, pongo un timbre para cuando vayamos a buscar este, por presiones que la UDI ejerce a nivel de la Corte Suprema. Entonces lo que pasa es que Daniel Jaue no tiene capacidad de ejercer presión a nivel de la Corte Suprema, por eso termina en presión preventiva. Y acá quiero también hacer un último punto en relación a esto. Daniel Jaue no tiene capacidad de presionar arriba, pero hay sectores del Partido Comunista y del Gobierno que claramente tienen presiones, tienen capacidad de presionar. O sea, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, vinculado a Revolución Democrática, vinculado al señor Atria, es una de las personas que celebra la prisión preventiva. Entonces creo que ahí sería bueno que, como decía Dauno, que la militancia comunista y que en particular Daniel tenga claro quiénes están a favor de él, quiénes están en contra de él y quiénes se han quedado callados. Porque yo no he visto ningún partido de gobierno, salgo algunos diputados independientes a apoyarlo, pero el grueso de los partidarios del gobierno están finalmente apoyando esta persecución a Daniel Jaue. Ahí me quedo. Ahí está. Nicolás Romero junto a nosotros. Ojo con lo que dijo. Epa, ya nos vamos a meter en eso, pero le entendí bien o usted está llamando a presionar al Poder Judicial. Lo que pasa es que en una democracia... Cortito, cortito. No, en una democracia las personas pueden emitir opiniones y también el Poder Judicial está sujeto a lo que digan los distintos actores. Obviamente el sistema democrático tendrá que operar, pero acá queda en entredicho completamente con lo que comentábamos anteriormente, la independencia del Poder Judicial. O sea, ¿de qué independencia me están hablando si Hermosilla designa a dedo a quienes son ministros? No, no, no. Hay que recordar cuando Pancho Rebo decía públicamente acá sentado al frente, lamentablemente no está, que él iba a hacer toda la campaña política posible para presionar para que se destituyera a Jimena Chong, por ejemplo. Entonces, sería bueno que también ahí...